Hola amigos y amigas de Cocina Saludable, con ustedes Yoguindra del Loto Azul Vegetariano aquí en La Candelaria en Bogotá y hoy tenemos una preparación exquisita, deliciosa, nutritiva y ancestral, porque hoy vamos a trabajar la quinoa y vamos a hacer una quinoa en salsa criolla con champiñones y los ingredientes son los siguientes. Muy bien, ya después de conocer los ingredientes de la preparación de hoy, manos a la obra o como dijo la señora que le gusta cocer, manos a la hebra. ¿Listo? Tenemos nuestra sartén y tenemos los ingredientes. Vamos a hacer una salsa criolla, una salsa muy sencilla que va a llevar pimentón y este pimentón siempre le vamos a quitar esta avena blanca, ¿sí? Esta avenita blanca se la vamos a quitar al pimentón porque esta avena blanca a muchas personas les cae muy pesada, ¿sí? A las personas que yo no como pimentón porque me cae pesado, realmente es esa avenita blanca la que le cae pesada, entonces por eso se la vamos a quitar. ¿Listo? Vamos a cortarlo en julianas. Muy delgaditas y luego vamos a cortarlo en brown eyes. Unos cuadritos muy pequeños. Aquí lo tenemos. Pimentón. Bonito. ¿Listo? Vamos a tener en nuestra sartén un poquito de aceite. A mí me gusta siempre utilizar el aceite de ajonjolí. Es muy bueno. A diferencia del aceite de olivas, el aceite de ajonjolí se deja calentar sin saturarse, sin perder sus propiedades, entonces vamos a calentarlo, ¿sí? Acá tengo los ingredientes que vamos a poner a dorar en el aceite, que es tomillo fresco. Tomillo fresquito que vamos a pelar. Agregar. Tomillo. Siempre que hago esto me acuerdo de un amigo de la primaria que le decían tomillo. Yo no sé si es que el hombre era verde, pero le decían tomillo. Mi amigo tomillo. ¿Listo? ¿Listo? Tomillo. Empieza el olor característico. Una hojita de laurel. Media cucharadita de curry, de curry. Nuestro antioxidante preferido, la cúrcuma. Cucharadita. Media, media y media. Un poquito de orégano. Orégano en escamas. Muy bien. Suelta un olor delicioso. Yo siempre les digo que, por favor, ustedes que están allá, en sus cosas, en sus hogares, viendo este programa tan bonito de Cocina Saludable, hagan así. Concéntrense, mediten. Recuerden que yo soy también instructor de yoga. Entonces, a través del poder de la meditación podemos llegar a sentir ese olor. Delicioso. Del tomillo salteándose con curry, con especias. Y tengo acá albaca. Bueno, este es albacón. El albacón es más grande. Y vamos a picarlo. Y le vamos a dar. Huele delicioso. Realmente a mí me place mucho cocinar. Espero que ustedes también. Si están viendo este programa, es porque les gusta cocinar. Y les gusta cocinar sano. Los felicito por recibirnos en sus casas. Los felicito por querer aprender algo diferente, algo nuevo, algo saludable. Realmente el mundo está yéndose hacia esto. ¿Listo? Agregamos el pimentón y la albaca. Pimentón y albaca. Mezclamos. Un olor delicioso. Mientras tanto, vamos a picar el tomate que previamente yo he pelado. Prefiero y les recomiendo que el tomate lo pelen. ¿Sí? La cáscara del tomate es como un plástico. Entonces se adhiere a las paredes internas del estómago. Y no nos ayuda mucho la digestión. ¿Listo? Es una salsa. Delicioso. Tomates orgánicos. Tomates orgánicos. ¡Qué delicia! Esto no se demora más de 4 o 5 minutos en el mismo jugo del tomate. Miren que no les agregó agua. El mismo jugo del tomate. ¿Listo? Delicioso. Y vamos a agregar los champiñones. Tengo un champiñón. Aquí vamos a partir. Y vamos a procurar que no nos queden pequeños ni que no nos queden en unas rodajitas. No. Que nos queden en cuadros, unos cuadros grandes que se va a cocinar en esta salsa deliciosa. El champiñón, cuando lo cortamos tajado, bota más agua. Entonces, por eso les recomiendo que este champiñón lo corten así como ustedes lo ven. Además, la textura al paladar es mucho más agradable. ¿Listo? Recuerden siempre, la sal la agregamos casi al final, ya cuando vamos a bajar la preparación. ¿Por qué? Porque cuando se cocina mucho tiempo, se vuelve tóxica la sal. Tenemos sal marina. Agregamos. A nuestro gusto. Esto se ve espectacular. Recuerden que nos estamos en el loto azul vegetariano. Todas estas preparaciones, allá también hacemos talleres de cocina, hacemos paseos terapéuticos, talleres de yoga, aquí en la Candelaria, en el centro de Bogotá. ¿Listo? Delicioso. Muy bien. Voy con esta pequeña. ¿Sencillo? ¡Facilísimo! No nos demoramos absolutamente 15 minutos. ¿Sí? Ahora, la quinoa yo previamente la tengo cocinada. ¿Cómo se cocina? Recuerden que la quinoa son lágrimas de sol. Tiene tanta energía, los mismos astronautas ya están haciendo en la NASA unas preparaciones a base de quinoa para que ellos se alimenten bien. La quinoa tiene proteína, no tiene grasa. La quinoa fue utilizada por los incas, por los mayas, por nuestros ancestros, aquí mismo en Colombia, hacia el lado de Nariño, la consumían como consumir arroz. Entonces, la quinoa se cocina muy sencillo, igual que el arroz, ¿sí? Una taza de quinoa por dos de agua y con todos los condimentos que ustedes quieran para que les quede un sabor delicioso. Le pueden agregar un poquito de cúrcuma para que les quede amarillita. Yo a esta no le agregué cúrcuma porque tengo un guiso que va a ser amarillito. Entonces, vamos a organizar nuestra quinoa, deliciosa quinoa, ancestral quinoa. Se dejó de consumir mucho tiempo. Los conquistadores cuando llegaron acá a América y vieron que los indígenas estaban adorando la quinoa porque hacían grandes ollas y bailaban alrededor de la quinoa haciendo la chicha de quinoa. Ellos dijeron, estos son profanos, están locos, ¿cómo van a hacer eso? Así que decidieron hacer eso, simplemente no la vuelvan a cultivar y por mucho tiempo se dejó de cultivar la quinoa. Miren, vamos a agregar ahora este espectacular salsa criolla con champiñones. ¿Qué les parece esto? Bueno, hagan así, acompáñenme, delicioso. Este es un plato delicioso, nutritivo y como siempre, como les queremos mostrar, que sea sencillo, que sea fácil, que sea rico y sano. Rico y sano, sé vegetariano. Les agradezco mucho su atención y este es un plato más. Se despide de ustedes Yoguindra y les espero en una próxima ocasión. Chao. Chío. Chío. Lo que Bro